Hola que tal amigos, como están? Soy su amigo Dordocitle, los invito a suscribirse al canal oficial de YouTube y pues estar al pendiente de todo el contenido porque vienen cosas interesantes y vienen nuevos episodios del videoblog así es que no se lo pierdan, les mando un gran gran saludo